El senador y próximo titular de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, Manuel Bartlett, aseguró que no habrá modificaciones a la reforma energética ni a las leyes secundarias, porque así lo señaló Andrés Manuel López Obrador, aun cuando él ha sido un opositor de esta. En entrevista en el Senado al finalizar la sesión de la Comisión Permanente, aseveró que la reforma energética está funcionando, y que el mandato que tiene es el de rescatar el desastre en la CFE. Nosotros vamos a respetar la ley como está, lo único que vamos a buscar es que compita realmente la Comisión, si no la dejan competir, si suben las tarifas, si compras electricidad, si no generan, pues cómo va a competir. No vamos a tocar nadar, expresó. Manuel Bartlett refirió que no le ocupan las críticas sobre que no tiene experiencia para estar al frente de la empresa del Estado, ya que él tiene la capacidad para sacarla adelante, además de que las grandes empresas de electricidad del mundo no son dirigidas por electricistas, sino por el área capitalista, por grandes empresarios en áreas sociales, tal y como sucede en Francia, donde es encabezada por funcionarios del Estado del más alto nivel. La crítica de verdad claro que me preocupa, siempre me ha preocupado. Tengo 50 años en la política, yo sé todo lo que pasa y conozco de dónde proviene todo esto, pero no voy a decir que no, al cargo, porque yo voy a hacer lo que Andrés Manuel quiere que haga, que es rescatar a la Comisión Federal. Acento punto sobre los dichos de Manuel y Tatiana Klobutjer, anotó que a la segunda la respeta y la considera una mujer inteligente, valiosa, que fue una muy buena adquisición de Andrés Manuel en la campaña, mientras que del primer externo, eso sí me tiene aterrorizado, terrible, qué miedo. Más noticias en MS en el error de AMLO al nombrar a Barplet en la CFE, Video de Uno Televisión Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video Siguiente Luis Rubio Unop fotomultas cambian a radares de velocidad El PRI se transforma. Unop Pamela Cerdeira Las terapias que curan la homosexualidad son procesos de tortura Lo que tenemos que hacer es aceptarnos como somos. Unop un cancelar 00318 Configuración desactivado HDHQS de la opinión El error de AMLO al nombrar a Barplet en la CFE Opinión El error de AMLO al nombrar a Barplet en la CFE Unop ver más videos Compartir Compartir Twittear Compartir Correo Que mirar Próximamente Luis Rubio Unop un a 57 Fotomultas cambian a radares de velocidad Unop un a 48 Pamela Cerdeira Las terapias que curan la homosexualidad son procesos de tortura Unop un a 10 Tiempo real Amor y protección a los corruptos Unop 3 9 Carlos Elizondo Maya Serra Cuatro temas todavía obstruyen la negociación del TICAN Unop 049 Javier Solórzano Así se vive la crisis de los venezolanos en Colombia Unop 3 27 Alejandra Calen Amlimondragon sin talento para seguridad pública Unop 2 29 Marta Anaya Unop 2 9 Tiempo real En Marte hay vida En México Muerto Unop 3 27 Alejandra Calen Veremos capacidad negociadora de CIADE con gobierno de Unop 047 Pamela Cerdeira Es hora de tener tolerancia cero a la violencia contra la mujer Unop 1 Ana Paula Cinta, UNOT 2.48 Tiempo real, entre Mapaches y Yunes, no entienden UNOT 3.41 María Amparo Cazar, AMLO no debe apartarse de las instituciones UNOT 1.15 Alejandra Calen, AMLO con multa, en campaña y ya ganó UNOT 2.25 Javier Solórzano, así es el emblemático restaurante donde comía García Márquez UNOT 3.3 Siguiente. Gracias por ver el video.